Muy buenas a todos y bienvenidos a Somos de Primera. Hoy os traemos un nuevo Reaccionando. En este caso a un jugador que, bueno, es de sobra conocido para toda la parroquia frangiverde porque de hecho ya estuvo durante dos temporadas en el Elche Club de Fútbol, en la temporada 2008-2009 y en la temporada 2009-2010 y hablamos del central Jesús Olmo que, como bien sabéis, acaba de firmar por el Elche Club de Fútbol procedente del Reus a raíz de los problemas extradeportivos del equipo catalán que, bueno, ha sido excluido de la categoría y ha perdido a todos sus futbolistas y de hecho ya es el tercer jugador del Reus después de Edgar Padilla en primer lugar y Alfred Plana después que llega al Elche Club de Fútbol. Bien, vamos a repasar algunas de sus mejores imágenes pero está claro que es de sobra conocido y, por cierto, puede jugar tanto de central como de lateral derecho, lo cual esa polivalencia es bastante interesante. Bien, en este vídeo que estamos viendo es su presentación con el Elche Club de Fútbol en la temporada 2008-2009 justo hace 10 temporadas, aunque en este caso fue en el mercado veraniego. Venía procedente del Racing de Ferrol, era un jugador joven por aquel entonces, no tuvo mucha suerte con las lesiones en el Elche Club de Fútbol y, bueno, retrocediendo en un curso, este es su primer gol como profesional que marca con el Racing de Ferrol frente al Sporting de Gijón jugando como lateral derecho, como vemos se incorpora de la banda y termina marcando ese gol y luego estos, otro de algunos de los goles que ha marcado con el Reus, este fue en segunda división B contra el Atlético Baleares, como vemos al rechace de un córner, no es un central de mucha altura porque no llega al metro ochenta pero, bueno, tiene mucha experiencia y se desenvuelve bien en el área para ser un jugador de la defensa y, aunque no ha metido mucho goles de cabeza por la altura, como digo, pues, bueno, ha marcado varios goles durante su carrera y, oye, en ese sentido puede ser interesante. Al final es un defensa, aquí estamos viendo el gol repetido y, bueno, conseguir imágenes defendiendo pues era un poco más complicado, aquí hemos querido recopilar algunos de los goles que ha marcado a lo largo de su carrera pero, bueno, también es interesante hablar de su faceta ofensiva, este ya es un gol que marcó con el Reus ya en segunda división, de vuelta al fútbol profesional, en este caso contra el Alcorcón y con el brazalete, también es un hombre que, bueno, aunque tiene treinta y cuatro años pues al final la veteranía es un grado, ¿no? Y en el Reus lo ha venido demostrando los últimos años, de hecho, pues, ha sido uno de los últimos en bajarse del barco, por así decirlo, y desde luego ha dado un grandísimo rendimiento para ser un equipo bastante modesto, un equipo con el que debutó, bueno, mejor dicho, formó parte del equipo del Reus que debutó en segunda división en la historia del club catalán y, bueno, aquí vemos otro gol, este sí es uno de los pocos de cabeza, aunque también en un rechace y, bueno, pues al final, como he venido diciendo, viene para reforzar una posición que el club quería mejorar, sobre todo también a raíz de la lesión de Neyder Lozano y es un fichaje que puede ser muy interesante. Vamos a ver cómo se adapta, últimamente está depositando la confianza Pacheta en Dani Calvo y en Gonzalo Verdú para la dupla de la defensa y hay que ver también si cabe la posibilidad de que juegue como lateral derecho, aunque estando Alexander y Tecchio, pues, bueno, no creo que esa sea la mayor de las posibilidades para Jesús Olmo pero, bueno, en el caso de que hoy haya algún contratiempo en los centrales, pues es una alternativa más que válida que ha demostrado de sobra que está hecho a la segunda división. De hecho, en los últimos años en el Reus ha jugado muchísimos partidos, ha sido titular indiscutible y, como he dicho, ha llevado el brazalete de capitán en muchísimas ocasiones. Por lo tanto, un fichaje interesante y un fichaje que haría cualquier equipo que quiere salvar la categoría y, al final, el Eche Club de Fútbol, pues es un equipo que ha de pelear por salvar la categoría. Así que, bueno, esperemos que os haya gustado el vídeo, que os haya servido para rememorar un poco lo que es Jesús Olmo, a ver cómo le va en esta segunda etapa en el Eche Club de Fútbol, esperamos que muy bien y que ayude para conseguir el objetivo de la permanencia, que es lo que todos queremos y deseamos. ¡Hasta pronto!